En ese momento llegaron familiares de la señora Valentina y le dijeron a Octavio la verdad falleció lejos de aquí y necesitamos apoyo. No voy a decir la cantidad porque es el momento de la persona que se levanta el cuello en decir la cantidad. Pero en el momento mandó a don Alejandro Ávila a poner la lona y la silla antes de que llegara el cuerpo de venida. Y eso es apoyo. Y él dio una parte, una gran parte, una gran parte para que el cuerpo de mi amiga llegara de donde falleció, aquí. Y no es gobierno y no tiene ningún cargo y a veces se queda sin dinero por ayudar a la gente. Yo en lo personal le doy las gracias a Octavio y no porque esté presente, no porque sea mi jefe y sea mi amigo. Le doy las gracias infinitamente porque a mí personalmente también me ha ayudado. Y yo creo, compañeros, que ahora esté el primero de junio, tengamos que apoyarlo porque merece realmente ser presidente porque él ha demostrado que sin tener ningún cargo, apoya en el momento. Y no te dice mañana, ve el pasado, él no se puede. A don Juan le agradezco también que cuando él estuvo en el ayuntamiento me ayudó con dos generales gratuitos. Y digo, creo que las cosas que realmente valen la pena hay que decirlo. Nosotros no somos como no son los candidatos, que dan unas defensas, que se paga la foto y andan ventilando por los cuatro vientos que dan defensas. Yo les puedo asegurar que una defensa no nos va a quitar la seguridad, una defensa no nos va a quitar el hambre, una defensa no nos va a ayudar a que el pueblo de Santo Tomás y todo el Catepec lo está. Yo les puedo asegurar, compañeros, que si Octavio Martínez Vanga llega a ser presidente, que Catepec va a mejorar. Y yo le agradezco a Octavio, yo siempre te lo he dicho en el...